¡Suscríbete! ¡Suscríbete! o sea son default por ejemplo si tu ves todo esto o sea es default menos las las ores, las armaduras y eso son las mismas partículas que todas las que todos los que el default o sea son las mismas partículas las espadas son largas y de mismo lo único que cambia es el color no es otra cosa que cambie si se ve un poco meh pero esta muy muy bueno me gusta me encanta me apetece aquí se ve pues la enderpearl que pues no tiene nada de diferente es casi una enderpearl normal se ve mas oscura eso si la caña es default la típica caña default el fuego pues es slow fire o sea que no te tapa toda la puta pantalla el fuego sabes bro el arco pues ahí se ve default como siempre no tiene pues colores de blanco o rojo cuando cuando haces parar lo típico el default hashtag el default y en las cestas de aquí la cubeta y la lava el agua se ve normal la lava tiene una pequeña animación pero se ve pues default la botellita la de este y las pociones pues se ve normal la poción no es que digas tu le cambia mucho también las manzanas son normales las típicas manzanas de minecraft no cambian absolutamente nada vamos a ver por ejemplo las partículas les voy a enseñar están muy uy verga que rompo esto chaval las partículas son las típicas las normales las default ahí están eso es lo que me agrada que no cambien las partículas porque a mi me encantan las partículas del del default edit y por eso es que me encanta este pack creo que aquí están las armaduras no cambian absolutamente nada las ores a mi me encantan porque están remarcaditas la de diamante se nota putero en la de oro también se nota mucho todas se notan un huevo el agua se ve pues transparente para que note para que note hay unas aguas que si son como medio azules oscuro y no puedes ver bien a través de ella y pues esta nueva es clarita donde puedes ver normal aquí están pues las maderas la madera normal default ya saben todo es default menos el pues lo único que cambia son las espadas el y ya es lo único que cambia las espadas y el tema del fuego y todo esto es default edit estos son los packs que me gustan que son default edit a mi me encantan los packs de fall y ahora mismo ah no les enseñe como se ven así es como se ven survival nomas de repente pam te cambias la lava y el agua el cielo no se los voy a mostrar porque al chile me van a crasher la puta computadora así que no voy a enseñarles el cielo ya ustedes veanlo ahí como puedan pero bueno vamos a una partidita y ahí les explico de que va a ser esta serie o por que se me ocurrió esta serie así que vamos a una partida bueno chicos ya estamos aquí en una partida en badlion de UHC y la verdad a mi me encanta este pack para lo que vendría siendo pot porque las espadas son larguitas y las espadas largas y delgadas son ideales para lo que vendría siendo pot la serie la empece porque la verdad a mi me me como te diría me 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 pues a veces como que no tengo lo que lo que vendría siendo por ejemplo se me pierden algunos packs y ya no los encuentro porque el video que de donde lo descargue o el link donde lo descargue ya no lo encuentro y chingader y medias que siempre me pasan así que vamos a matar este men si es que le puedo dar este pack nunca lo había usado en alguno de mis videos pero es uno de los que con los que más juego a la hora de jugar pvp o survival y esas cosas a mi me encanta usarlo y a ver si este men ya se muere vamos otro más no puta madre lo dejé a uno wey a un kokoro pero bueno aquí en esta serie en este tipo de serie yo estaré subiendo texture packs que a mi me gusten a mi me agraden y a mi me encantan les dejaré pues el link del creador o si es que lo encuentro si no pues se la pelan a mi me encantan las partículas de fall osea no me gustan que sean partículas como de estrellas o ese tipo de partículas a mi no me no me gustan no me agradan para nada uy mierda quien tu o yo rápidamente vamos a una partida y pues la verdad a mi me encanta el pack me encanta todo lo que sea de fall que no cambia absolutamente nada de lo que vendría siendo el el minecraft normal y aparte de que no da lag obviamente aquí puro texture pack sin lag y pues a mi me encanta como se ven las espadas y eso what no me gusta mucho el pod pvp de batlion la verdad esta bien culero porque el kb esta todo raro puro puto lag que hay what y aquí la verdad esta serie se me ocurrio por eso porque por ejemplo estas tu buscando un pack que ya tenias y no lo encuentras y pues dices ah pues a la verga que esta en mi canal aquí lo descargo bien chingon si creo que me doy una visita de mas que como que se laggea el meng no what the fuck bro puta madre mando a durar un huevo estas partidas o que mas le perga ya que me mate we nada mas quería enseñarles un poco como es el el pinche pot aqui como un here pussy el vato va no se si laggeado se laggea un poco cuando se mueve me da igual que me mate we porque al chile este video no tiene que durar tanto uy matame perra si quieres pues nada les voy a pedir si si me digan que si les gusta que el esto sea con voz o asi normal con musica y sin voz que les gusta con voz o sin voz a mi la verdad me da igual si lo quieren con voz yo lo puedo grabar asi con mi voz normal sensual y ricamente pero si lo quieren con musica pues háganmelo saber si veo que apoyan mucho la serie pues les seguiré trayendo mas packs que a mi me gustan yo tengo un chingo de packs tengo mas o menos 2 gigas de culo puto pack que la verdad eh tengo unos packs demasiado vergas como para pasárselos pero si tienen mucho apoyo se los voy a pasar simplemente dejen su hashtag pasa el pack papu y ya se los si los voy a tratar de subir cualquier puto pack que quieran eso si los la mayoría de los packs que voy a traer aqui no van a ser pinches packs pesados de 258 pixeles pero si los voy a traer packs de 32 o de 16 la mayoría van a ser de 16 van a ser de falledit y pues la verdad espero que les haya gustado este video nos vemos en otra en otro episodio de esta hermosa serie que acaba de comenzar asi que dejen su like comenten pase el pack papu y nos vemos en otro video adios chau chau